Empieza Karma Un minuto, ¿vale? Un minuto libre Sí Ya hace lo que quieras, esto cambia 3, 2, 1, dámelo Esto cambia, como que tú mueres de hambre en Gamnia Mira cómo suena así, la verdad que siempre se cambia Un rap que en un momento viene como un logaritmo Yo hago un ritmo que suena con sismo en esta Garnia Mira cómo es Narnia, si yo ya lo hago Pero tú no pasas si no tienes Garnia, Sarna en el jurado La verdad que ya se mataba Mira cómo te aplastaba esto, era como un puto Yarados Tú para los emparamos y párrafos son paradones Que casi ya se hacían el mundial Tú ya lo verías en Holanda Robben no pasaba cuando yo ponía la izquierda pa' parar No, no, no lo paras, no comparas y se para Atento que en el tiempo ya golpeaba A mí me decían simple que era yo como rapero Pero les metí en el guero y todos se callaban Porque no, no metían como yo clavaba dagas Y tú entre la pared y debajo estaba la espada Entonces por el culo, ese te ensartaba Y eras cual espeto, yo te cocinaba No lo ves, hermanos Y ya lo sonaba tres cada vez que yo clavo Mira, ya vienen mis balas Hoy, mira cómo ha flipado todo el mundo Mis amigos, toda la gente, camaradas Tiempo, ruido Pido para calma, ruido Que me ha salado A la derecha, dale, dale La primera vez que baila loco Va chavales, esto es una buena pasada Yo loco, te doy de una lección Vas a aprender lo que de verdad es un patrón Querías aprender de una improvisación Estás en el guero y lo dices desde la piscina de tu urbanización Y yo loco, la calidad, tu guapa, que se plasma, quieres venir contra mí, si yo te voy a meter Te explico la cosa con calidad 100%, eres del gero, entonces ven a rapear a San José Y yo loco, la calidad, que ahora ya te plasma, quieres venir contra mí, si yo te invito a un pista A un pisto con el musta, que te gusta y te disgusta, tú eres un marica, solo con cachimba Y yo loco, que te parto, que días métricas, y al fin y al cabo me tocaste los cojones Yo no soy el auge team, pero dentro del hardcore te aplasto, y en mi campo aprendes de este haloner Yo loco, querías de lo mejor, y al fin y al cabo, yo sí, suelto el queroseno Al fin y al cabo, si te suelto fuego, te gano aquí en Oriente, hasta mirar bueno, donde quieras Yo loco, si viene siempre el tempo, la verdad, que viene y produzco destellos Voy con los tres reyes magos, puestos hasta arriba, y al parecer tú eres un camellón Empiezas Tres, dos, uno, tiempo Karma, que tú eres un subnormal, las cosas yo te las voy a explicar Sobre un instrumental, siempre ganas, o por dinero, o por tongo, o por un familiar Pero el subnormal sea que le tongan siempre es a mí, y te lo explico hermano, dentro de este free Atento que yo siempre ya le meto duro, no voy a San José porque me tengo que forgar un futuro Loco, y estás aquí, diciendo que eres bueno, que eres buen MC, vas de malo, y eres más cachofán Que lo que comían mis abuelos en la guerra civil En la guerra civil, hermano, tú que hablas Atento, que yo lo hago siempre Eres deficiente, que soy un cacho de pan, píjame en un callejón siempre Loco, si viene y te desintegro, tu futuro en el callejón con los cuatro negros La sencilla ración que vas al aristocracia, eso es obvio, es el odio, el demonio de Tasmania Mira, hablas ahora del presente, y has dicho mi futuro con negros Pero la verdad que yo a ti ya te he descuajeringado, no hables de presente, futuro, si ese es tu pasado Loco, tranquilo, en tu futuro estarás en una soga, pidiendo ayuda hasta tu broda Y dirás una canción o un tema que te mola, y acabarás pidiendo una mierda, estando sola Estando sola, hermano, no, mira, te lo explico La verdad que mi rap ya atina ¿Cuál es mi futuro? Se pregunta esta mina ¡Gira de karma por Argentina! Loco, cállate Tienes siempre el tempo, la verdad que tu hardcore solo es comedia ¿Cuál es tu futuro? Eso es una cosa seria Y a ir al Night Factory y a robar a Puerto Venecia A Puerto Venecia, ¿de qué hablas? Yo no tengo por qué robar aquí Prefiero pillar a un subnormal y robarte por el callejón a ti Tiempo, ruido, ruido Vale, 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 cuidado, lo que quieras Vale, 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 dámelo de tres Tres, dos, uno Repita, repita ¿Cuántos patrones? Cuántos patrones? Cuatro Dejad eso a la base, esa es buena Arriba, mano arriba 3, 2, 1, vamos Hoy voy a quebrar a esta puta incierta Atento que en el tiempo yo manejo cual celda Hoy no he venido andando, pero voy a sacar a pasear la tercera pierna La tercera pierna, que bueno, la tercera pierna mía Acabará en tu recto RDR, te voy a dar un consejo No le botes tanto, que a tu hermano le mola mucho el encesto ¿Qué? ¿Esto es lo que coño vas a contar? ¿En serio que la batalla tú no aprendes? Aquí no me bota mi hermano Visto tu aparato, lo que botan son tus dientes Loco, cuando te he tirado del cuerpo en la batalla Y tú de los físicos, sí, muy buena rima Querías un día follarte a una mina Y temblaron los tamiques con solo ponerte encima Y la preparada te ha quedado genial Porque has dicho, no me has tirado, pues la voy a interceptar Y la has metido ahí a ver si colaba Pero se ha notado un tajo que no era improvisada Loco, de improvisada, tú a mí que me cuentas Si tu forma de vida es una jodida libreta Tú empezaste así, acabarás mucho peor Y no alcanzarás tus metas Sí, las voy a alcanzar porque soy yo real Y porque no me sirve de nada empezar a copiar Rimas en tarima, ¿a dónde me van a llegar? Lo único que me lleva a un lugar es mi talento subnormal En esta batalla eres un ser inerte En esta batalla tú eres un ser inerte Del nivel del DK en carne aprendes Del nivel como tortugas y aldegas Cabe el que Nur Southman Ya, ya Cuatro patrones Vale, vale Vale Gracias ¡Acurado! ¡Es difícil! Dámelo, dámelo, en 3, 2, 1... ¡Casa Karma! ¡Se lo lleva Karma! ¡Muido para DECA!